El cocinero que pergenia una novela y mientras pica muzarela en el emporio de la pizza Le avisa al mozo que la tiene a la del cuadro que ha pintado Leonardo que le dicen Mona Lisa Y que bailó con la Yoconda en la pensión que apareció de camisón y con gartel en un tatuaje Dijo te traje una milonga de cifrar buscalo al mozo que él va a dar con la verdad de algún pasaje En un convento han contratado a un asesino, es un enano y va en camino de la negra pizzería Lleva un revólver, los venenos para taza y una bomba si fracasa con los dos de porquería El cocinero está cantando aquel misterio, lo interrumpe el mozo serio y repetime la otra estrofa Cuando el enano se detiene en el letrero con su aspecto de hombre serio y que de mi nadie se mofa Y junto al canto el mozo anuncia algunas claves, cruza flechas y abre llaves Ya lo tengo y va escribiendo, habla del clero y es un código maltrecho Por el daño que le han hecho a los tangos de otros tiempos Dicen la lista de notables creadores, inventores, precursores, se destacan menesteres Llevan el sello del amor al mismo sexo y en el código está el nexo que hoy le ocurre a las mujeres Ya entró el enano en el emporio de la pizza, el mozo inhibe la sonrisa por cuidar como te atiendo Cuando se va ruge un disparo y no hace impacto y dos señoras en el acto gritan y salen corriendo Ya no es posible asesinar con el veneno, el enano por el clero activa un gran artefacto Como mil truenos vuelan las instalaciones y muzarela en los balcones pizzan todo el vecindario Huyó el enano pero hay otro más villano que les va a ganar de mano al clero y a la policía Como un espía es escritor por el dinero y lo que halló aquel cocinero él juró que lo tendría En los escombros ya encontró los manuscritos, la milonga y los escritos donde el mozo transcribía Y se dirige a la pensión con toda prisa en donde está la Mona Lisa emborrador que perseguía Al poco tiempo ya está en todas las vidrieras y no hay nadie que no lea el bestseller y suponga Que las verdades que se dicen reveladas son de nuevo otra pavada y lo que vende es la Yoconda Y así se pierde todo por el mil dinero junto al mozo y cocinero y no hay cielo que responda Como habrán sido aquellas claves que advirtieron y aquel mundo que ellos vieron con el código milonga 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 El loco, el loco, el loco, el loco